Hola amigos, tengan todos un bonito día, desean que se encuentren muy bien, nuevamente con ustedes, nos encontramos en un nuevo video. Hola, saluditos en mi, a todas las familias, a su familia, familia, pa familia, pa familia, pa familia, pa familia. Así es amigos, pues aquí nos encontramos, verdad, hasta el fondo está. Hola, bendiciones, bendiciones después de ver este video, que les agradezco mucho, que tengan un bonito día, una bonita atardecer, o sea que ahora van a ver este video. Gracias amigos y amigas, bendiciones a todos los disfrutados. Vamos a disfrutar un rico y delicioso almuerzo, el día de hoy, verdad, delicioso almuerzo, que ya tenían días de no comer así. Vamos a comer arrocito, con salchicha guisada y solita, salchicha y longaniza guisadita. Nos cocino nada menos y nada más que... Qué dulce. Vamos a cocinar. Dulce dijo, tengo que ir a cocinar, cocina pues mi hija. Hoy, hoy nos cocino dulce María. Así que no, vamos a hacer. Yo me metí a dulce en la cocina. Gracias amigos, aquí estamos, las vamos a comer, esperando que sea de su agrado nuestro video. Vamos a comer la tortilla. Esta es la nutrición, es para todas las personas que nos van a ver. Gracias por el apoyo. Tico. Tico. Tico papi. Tico. Tico pollo de sí. Tico chachito. Hola Pepe. Hola Pepe. Bueno, vamos a comer. Bueno, todos ya están comiendo hasta ellos. Tico papi. Muela. Hola Pepe. Hola Pepe. y bueno amigos saluditos a todas esas personas que nos van a ver comiendo no quería chile y sin el chile no nos da hambre con chile nos da más hambre como comemos con hambre y hay tortillas doradas quemadas doradas y quemadas y también aguadas y rica papa y rica papa rica papa ya le va dando le vamos rica papa estamos dando duro hola amigos bendiciones para todos puro chilepe sin el chile no vive ella hay que comer chile chilepe 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 porque está nublado está nublado anoche llovió bien fuerte les cuento todavía llovió anoche ya lo sentí sonaron no amigas chilepe no un ratito ¿qué? un ratito ¿puedes llamar tu mamá? Se cayó tu mamá, ahí van a ir huyendo del agua Pidió perdón Silencio Se cayó Se van a ir huyendo del agua Nunca me arreció la lluvia ¿No me viste? Ahí no entra a la puerta La boquita Claro, asumió el lobo, ahí que hay la tierra aguadita No, no, que me arre Ay, no Y ahí tengo manchado todavía el pantalón Y acá Y acá, ahí te di perro Y día que metí las manos Ay, no Esto fue aterrizaje forzado Y nada, nada, yo me hago volteado Nada, algo volteado Hoy no le duele, mañana no le duele Unos ratitos no le duelen los cuartos Otro día está el mogorete y le duele aún Sí, la arrovia Y si no hubiera cargado pantalón me hubiera arrastrado quizás Ajá, nada, sí, Dios guardo lo que me hubiera amangado que yo ¿Qué dolor? Ajá Yo pues cuando sale el nene No me gusta que salgan así En un calzoneta Ajá Porque ya veo que ayer le dije yo Y se cayó ¿Cuándo se cayó? No Ah, bien ¿Usted le metió el paraguas todo yo? No 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 Se resbaló Ahí en el mercado Ajá Es que usted lo iba subiendo para ver cuando se resbaló y se va a caer Pero como estaba mojado su pan yo creo que le iba a poner ¿Más ahora? Miren el día está bien en un lado Está triste ¿Cómo estamos tristes? Miren el día está leve Yo quería Estaba a salir con mi papá Y me caí ¿Ah? Y me caí allá Allá No, pongo la mano ¿Me caíste? Sí, para aquí me caí ¿Por qué andabas paseando? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por qué se llevó a mi cariño? Ahora ha manchado lloviendo Pues ahorita Estamos comiendo aquí porque Ya se quitó la llovizno Pero si no se llevó el agua Está bien muglado Pero dice el don Que siempre es así aquí Sandra Pues a ver Yo ya hablé con mi mamá Miren dice mi mamá Que dijeron en el radio Que son tres días Allá cogió un aire graso Esa mi mamá Sí, así dicen Igual en la capital está lloviendo Igual ayer está No, a la una No, a la una No, a la una Que empezó el agua Ayer Está parejo Está parejo Miren que están Bien nublado Así para allá también Esta nube va a caer ¿La de allá? Como está allá en la montaña Está bien nublado Hermano ya está listo Yo ya se he dado cuenta Que amaneció frío Y lloviendo Que los monitos no han cantado Ah, los zaragüates no han cantado ¿Aún no han hecho bulla? La verdad que no Mi cuenta me había dado Yo sí ¿El coyote sí gritaron? Sí, gritaron Sí, gritaron Sí, gritaron Ay, Dios mío El coyote ¿Por qué dijeron? Ay, no ¿Cómo dicen el coyote? ¿Está bien? Esos eran bajaritos No Lo que había Cuando yo me levanté Pero qué bulla estaban haciendo Eran las buracas ¿Dónde estaban algunas? Ahí quedó Aquí vinieron a desayunar temprano Como ahí quedó fideíto Que nenes botaron ayer pues Se comieron Ay, Dios Pero mire bastante Como, ay, qué bonita Dije yo Cuando yo salí Salen todas volando Las asusté No las hubiera asustado Ustedes se sostenían Ustedes se sostenían ruido ahí Eran las buracas Sí Uy, ya tenían Sí, yo me peté Que de allá Me peté Un mono Se fueron Se fueron Dice que él ya agarró un mono Dice Ya mató uno Ya mató un mono Ay, de veras Que nos encargaron un mono Ahí vamos a agarrar Así le maté En su sueño Los agarras En su sueño Y va a capir Y a mi papá Mató un A tu papá Mató dos A la hora dos Mató 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 Ay, me peté Un mono Hoy fresquito Nada de coca Fresquito de mango Fresco de mango Sí, ese día Que le dije yo La cosa más Ay, yo tengo ganas Solo Y no lo No vi de que era Yo pensé que era durán Durán lo quería yo Pero el nene Que día Se lleva y se trae El sobre Que quería Que se lo hicieran Hasta hoy Se le complace Este café Hubiéramos tomado Está bien helado ¿Verdad? Bien Bueno amigos Entonces nos vamos a ver Voy a poner a durar Una mitad Hay frío Hay frío ¿Hay frío, papá? Yo tengo frío Yo sí Sí Ya plantó Bueno amigos Entonces Ya está lloviznando Ya me quedó Al lado de una gota Y ese palo Ya planté O se vino el agua Ah, ya se vino el agua Bien dijo Dulce Lo comamos allá adentro Pero como ella quería Explorar La laigrecito del campo Dijo ella Bueno amigos Entonces saluditos Bienvenidos para todos Nos vemos en un próximo video Esperando que nos dejen Un like Un comentario Y invitándolos también A todos los que nos ven a ver Adiós Adiós Saluditos Bienvenidos para todos Adiós Ya nos vamos a entrar Vamos a entrar Ahí Nos vamos a entrar Porque viene el agüita Amiguitos Ya viene el agua Ya viene el agua Bendiciones a todos Y a todos los que hagan ver este video Gracias por su apoyo Esperando siempre sus likes Sus comentarios Y viene el agua Y se vino el agua Y nos tenemos que entrar Es nada más una nube Bendiciones para todos Pero esa nube Si la dejamos que pase Nos vamos a mojar Nos llena el plato de agua Pues sí Bueno amigos Saluditos Como no hay caso Vamos a llenar de agua